Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo una nueva noticia acerca de XRP y es que todos los usuarios, todas las personas que tenemos ahora mismo XRP podemos llegar a hacernos millonarios en tan solo 16 días. Ojo al dato porque se viene una gran revolución dentro del criptomercado y los verdaderos holders puede que salgamos victoriosos de todo esto. Antes de nada quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de XRP, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo e intentar llegar a superar los 62 me gustas del vídeo anterior. También deciros que en la descripción tendréis el enlace al grupo de Telegram de Doctore Club, un grupo el cual está especializado en buscar diferentes proyectos criptográficos que se acaben volviendo gemas, es decir, criptomonedas a las cuales les puedes echar un par de monedas y al final pueden acabar dándote cientos de miles de dólares. Puede que esto os parezca una locura pero no es la primera vez que hemos visto como con una inversión de 10, 20, 30 dólares acabas teniendo 100, 200 o incluso 300 mil dólares. Y básicamente el trabajo de sus analistas y de las más de 15 mil personas que hay ahora mismo dentro del grupo es debatir e intentar buscar cuál será la próxima gema. En fin, fijaros lo que hemos encontrado. Se prevé que XRP cruzará el dólar en tan solo 16 días mientras el SRI registra la principal cruz dorada. Se lleva bastante tiempo diciendo que este patrón iba a ocurrir y por el momento parece ser que se está cumpliendo tanto a la perfección que ya se están pues básicamente haciendo predicciones de cuándo vamos a llegar hasta ese punto. Ojo, no porque lleguemos a un dólar vamos a ser millonarios como muchos de vosotros ahora estaréis pensando. Pero es que si llegamos a un dólar quiere decir que vamos por el buen camino y a raíz de aquí sí que la criptomoneda puede acabar pumpeando una maravillosa locura. En este instante podemos seguir viendo como hay una gran codicia dentro de lo que es el criptomercado y muchos de los usuarios están comprando sin parar. Podemos llegar a ver como Bitcoin vuelve a intentar llegar a la zona de los 35 mil dólares. Ethereum está también en los 1.800 y así con muchos tokens incluido XRP el cual está volviendo a tener un fuerte pumpeo y es que en el último día como veis ha conseguido un 2% de beneficio y vamos de camino a conquistar la zona de los 0.57. Pero es que si nos vamos tirando hacia atrás podemos llegar a ver que todas las gráficas están en verde y que por el momento nos está dando un grandísimo beneficio. Como veis Crypto Insights insinuó este pronóstico alcista en una publicación reciente sobre, bueno pues básicamente en Twitter, ¿no? Sugiriendo que XRP puede estar preparándose para un movimiento ascendente significativo con referencia al RSI y al interés abierto. El analista descubrió un caso para un posible aumento de precios. Esto como decimos nos llevaría a un punto muy interesante y si de verdad conseguimos romper esta gráfica y llegar a un dólar en 16 días no sé cuánto estaríais ganando vosotros pero yo estaría casi casi triplicando mi inversión. Algo que me daría bastante buen resultado, bastante dinero y ahí tendría que empezar ya a saber qué hacer. Si querer seguir con la criptomoneda, si vender cierta parte o qué. Porque sí, lógicamente tenía como objetivo poder hacer 1x10 que es más o menos lo que siempre busco en el mercado cripto pero cuando también ya empiezas a tener algo de dinero, ves que vas ganando y demás, cuesta bastante el hecho de querer retirarte. Como vemos el RSI mide el impulso del movimiento del precio de un activo y básicamente nos están diciendo que la última vez que se produjo este cruce dentro de lo que es la cruzorada en el periodo semanal fue en la primera semana de julio, poco después del cruce, XRP registró un aumento meteórico hasta alcanzar los 0.93. En medio de la corrección que siguió, la línea del RSI cayó por debajo de la línea del MA basada en el RSI. En el momento de su divulgación, Cryptoichide señaló que la línea del RSI nuevamente busca cruzar por encima de la línea del MA basada dentro de lo que es la gráfica del RSI. Este cruce se ha materializado al cierre de esta edición, en particular la línea del RSI ahora se sitúa en 53,91 mientras que la línea del MA está fijada en 51,01. Tenemos que decir que sí, pese a que por gráficas, pese a que por tendencias, por cualquier historia podríamos tener indicadores de que la criptomoneda pueda acabar pumpeando. No tenemos que olvidarnos de que la última vez que conseguimos llegar a romper esta cruz y conseguimos que básicamente se superase a todo lo que era el RSI tenemos que tener en cuenta que fue por una noticia express que tuvimos con todo el tema de la SEC. En este caso, si no llegamos a tener ninguna noticia buena, es probable que esto no pueda llegar a ocurrir. Lo que sí que es verdad que con todo lo que está cambiando dentro del mercado cripto y todo lo que están haciendo dentro de Ripple, es probable que de alguna u otra manera consigamos algún fuerte repunte también en base a las noticias. Como vemos, el interés abierto en los futuros de XRP es otro factor que destacó Crypto Insights y es que el interés abierto se refiere al número total de contratos de futuros pendientes para una criptomoneda en particular. El analista señaló que el interés abierto tiene espacio para aumentar significativamente y parece estar formando máximos más altos. En particular, el aumento del interés abierto puede indicar una creciente participación en el mercado y entusiasmo entre todos los comerciantes. Crypto Insights destacó que es el momento de estos posibles desarrollos y el analista sugirió que XRP podría estar tocando un nivel de resistencia en este momento. Este nivel de resistencia podría ser un punto crítico para la acción del precio del propio token. Como veis, Crypto Insights estableció un rango objetivo para que XRP, como se detalla en el cuadro, adjuntó, pues básicamente el objetivo del analista alcista está entre los 0.88 y el dólar con 36, que es aquí donde ya os empiezo a decir que ya no es que tan solo digan que en 16 días pueda acabar cambiando todo y que podríamos llegar hasta este rango de precio y podríamos hacernos millonarios, sino que llegados a ese punto ya no tenemos fin. Podemos seguir tirando hacia arriba, podemos llegar hasta otros puntos, hasta otras resistencias, donde sea y acabar dando muy pero que muy buenos beneficios. Lo que sí que parece ser que según tendencias y demás, en menos de 16 días podríamos estar hablando de que la criptomoneda estaría superando el dólar, lo que significaría que actualmente estaríamos casi duplicando el propio precio del activo. En fin chicos, hasta aquí sería la noticia que os traía el día de hoy, espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en un futuro siendo millonarios. Un saludo y hasta mañana.